bueno pues así continuamos aquí ya casi por terminar de sacar los plátanos gracias por estarnos acompañando pues ya el cafecito pues ya estuvo ya está listo y ahí en la mesa pues nomás termino de sacar los plátanos ya los últimos y pues está listo para servir y para comer como les decía en un vídeo anterior pues pienso compartir allí con mi mami y si me encuentro mi papi también vamos a compartir así que gracias por estarnos acompañando pues ya estuvo ya estuvo ya eso pues creo que sólo le vamos a sacar la leña ya voy a sacar así que quiero que me acompañe a la mesa para poder este servir lo que es el café así es y poderlo llevar con de sus papás también después pues también voy a comer este claro y también así es pero primero vamos a acompañar a a los papás tuyos y luego vamos a venir aquí a desayunar con nosotros qué ricos se ven si están bien ricos pues la verdad no sé si le echarles azúcar o que le echen mejor ellos así es porque a veces que son es mala el azúcar para para varias personas no sabemos si a ella le hace daño ajá si le gusta o no le gusta pero igual pues si quiere pues allá puede puede ponerle un toquecito puede ponerle un toquecito de azúcar también como voy a decir pues creo que el café voy a ocupar la manta para para tapar no para para agarrarlo porque está caliente todavía pues no busqué un pañal de cocina pero sí vamos ajá si pero ahí hay vamos a hacer así ah todo es fácil y como les digo y les vuelvo a repetir si desayuna o almuerza o aún se está levantando pues puede hacer un cafecito delicioso y acompañarlo también con un plátano ya sea o guineo también guineo se puede se puede hacer así es que estén bien bien maduritos son bien ricos bien ricos ajá yo lo voy a dejar a echarle las azúcar una clase no dulce ni tan este ni tan amargo ajá pues vamos a echarle uno y medio y así si ellos lo quieren más este más dulce ellos más dulce ajá lo quieren sí le podemos echar más sí de aquí ya casi ya casi está vamos a echarle al lado al otro ya para que ya lo lleve listo solo de tomar ajá no tenga que estar echando azúcar sí porque tiene que ir completo todo completo sí ajá yo creo que ya ya estamos listos y va a poder con los dos yo creo que sí o lo voy a arreglar aquí para para dejar tapado el cafecito y el café y el platonito y pues vamos a tapar también lo que son los plátanos así es para que no queden destapados ajá por cualquier animalito o animalito pues ahí tenemos también el gatillo pues al cual le vamos a dar 20 plátanos tal vez lo comen está caliente ahorita pero cómalo y los gatos cuando están calientes no comen no espera que se le esperan que se le laven ajá ajá así que vamos a salir vamos a vamos a ir a alejar al café yo me parecía que hace rato andaba mi papi por aquí ah pero ya se fue acabo de ver ahí en el barco ay es que andaba regando ahí los cultivos como pudieron ver la vez pasada aquí abundan los mangos miren como hay mangos por salvo si hay varios todos los que cayeron ayer en la tarde pero como ahí está un concierto todo se terminó en el punto ya más tarde que se barre pues ya queda limpio como pudieron ver algunos amigos la vez pasada pues aquí estos pepinos estaban las matitas estaban chiquitillas y se ven las flores todavía ajá y hoy están las flores ya pero se arruinó si se le han arruinado se le han arruinado le cayó como que como plaga ajá pues mi papi también se levanta bien temprano desde tempranito él anda este ya estuvo ya estuvo el café ya estuvo el café bueno que usted hace eso vamos a pagar aquí lo vamos a tener ahí este ahí adentro pues él se levanta tempranito para poder este regar si yo así lo veo ajá le ayuda a ella allí a echarle comida a los pollitos a la gallina porque ella a ponerles agua tiene un pollo si ahí se ven ajá pero ella tiene más allá encerrado también como sea esto es lo más que se dedica a mi madre a los pollos pero también tiene bonito el jardín que tiene así es se ve muy bonito tiene bien cercadito ajá no se lo molestan los pollos buenos días yo les traigo un cafecito acompañado de de unos plátanos vamos a pasar hasta aquí adentro ¿sabes que hablo yo? si pues también puede también puede aquí este puede expresar allí sus palabras puede probar lo que quieras puede probar el café y el plátano también a ver que que les parece porque la verdad los endulzados al tantello no sé como le decía a Clary allí ¿sabes yo? si si puede si quiere puede sentarse allí también o si no puede sentarse más cercano ajá como le quieras para darle el plátano como le decía a Clary viene este no sé como a quienes le gusta como echarles azúcar al plátano pues a mí me gusta le gusta echarle azúcar bueno 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 pues si pues si hablando de de los normalitos este yo como mi costumbre es desde pequeño que mi mamá me enseñó a levantarme luego y ya fui a estrellar los dos viejas de agua como a unos unas cinco cuadras yo creo que al mismo puesto donde nosotros fuimos ah ah pues no más lejos todavía de ella aquí más abajo está un pozo al cual le llamamos depresión ajá allá fui yo a estrellar los viejas de agua aunque ya tengo unos sesenta años pero todavía las carnillas me ayudan ajá entonces y allí me pongo a dar estos animalitos me levanta ella y allí me voy a regar mis cultivos allí y así pues la cosa es que al amanecer gracias a Dios si porque verdad que ella está un poco enferma si yo no no quería decir que ella está un poco molesta verdad porque francamente ella también las enfermedades le han le han pasado mucho tiene su enfermedad desde los medios desde que ella está a consulta y por eso gracias a Dios yo todavía no he caído todavía y todavía ando y gracias a Dios por ahí estaba yo trabajando en las matitas que quizás allí fueron a buscar ellos ajá y pasamos me llevaron un poquito de café con plata pues gracias a Dios tenemos un hijo que fue a cocinar con él ajá si allí estuvimos a cocinar como le decía a Clary pues nosotros bueno no lo hago siempre pero digamos una vez allá donde donde pues por qué no hacerlo si ustedes lo hicieron por bastante tiempo y vale la pena también hacerlo hoy un poquito y como dice mi papi también pues él se levanta desde tempranito porque justamente cuando nosotros fuimos a hacer agua estaba bastante temprano él ya ya tenía rato de andar haciendo painitas como nosotros le decimos aquí si si vaya si a usted allá donde se encuentra me está oyendo me está viendo pues yo me levanté a las cuatro y media de allá donde usted está es del día o está amaneciendo ajá allá no sé qué hora son verdad? pero la verdad es que aquí en El Salvador este ahorita son las seis y media de la mañana seis y media de la mañana ajá si como tal vez bueno algún amigo nos puede estar viendo de noche o del día o tal vez amaneciendo pero como dice a cualquier hora que nos esté viendo pues él siempre madruga aquí y es cuestión de todos los días no solo un día si porque de todas maneras fíjese que tenemos un poquito de agua pero está un poquito de chuque allá abajo es un pozo donde se saca agua por eso usted está allá agua ajá es más mejor el agua de allá ajá es más mejor el agua por allá tengo dos viajes para allá yo tengo para el día o para dos días pero ahí de allí vuelvo a ir a traer solamente dándole gracias a Dios de que los tenga lentaditos porque también a ustedes que están bien ajá y que los permita caminar también sí cabal que los está viendo gracias a Dios que usted tiene serpientecita ahorita tal vez está trabajando tal vez o está amaneciendo o está de camino pero sí que le dé fuerza y que trabaje y también verdad este si algún día verdad este podemos comunicarle visitarlo aquí donde lo encontramos aunque yo no soy este yo soy el papá de Don Ramón que tal vez usted ya lo conoce tal vez y si no lo conoce es Don Ramón él es mi hijo él es la mamá y pues allí bastante gente ya nos conocen y tal vez algunos amigos que nos van a conocer en este video y pues también decirles que bueno ellos ya ellos tienen no viven solos verdad porque yo vivo aquí cerquita pero sí tienen ya días tienen ya años de que de vivir solos ellos dos solitos porque algunos tal vez no lo saben algunos sí pues yo soy el último podemos decir el más menor pues ya tengo nueve años de estar allí con Clarice y pues en todo ese tiempo pues ya ellos están este han vivido solos podemos decir aquí juntos y pues allí les toca echarse la mano unos con otros pero como dice mi papi pues él ayuda allí con los animalitos igual mi mami pues también allí los cuida también pero lo bueno que yo los tengo aquí cerquita pues los puedo venir a ver a ver ver cuando cuando yo quiera verdad tal vez no vengo cada ratito pero sí este casi es raro el día que no vengo porque estamos cerquilla así que muchísimas gracias ahí a los amigos pues yo sé que también algunos amigos tal vez tienen los así como dicen los mexicanos los viejitos lejos pero decirles que también este algún día pues van a regresar y poder este tenerlos allí con ellos y pues es muy bonito poder compartir así como estamos compartiendo hoy en esta mañana aquí pues yo también quisiera que mi mami pueda expresar unas palabras allí como dice mi papi ella tiene este tiene pollito ah pues sí usted también verdad que si está por allí amaneciendo si quiere beberse un poquito de café así con plátano frito pues yo creo que tal vez por ahí en ese país hay de estas frutas verdad si después de usted beberse un poquito ya tal vez vio el video donde lo estaban haciendo verdad si usted lo puede hacer o tiene quien lo haga pues mira que rico ese platanito es bastante bueno ajá ajá entonces pues agradecidos pues como usted que lo puse ese poquito de cuidado pues y verá y que Dios lo ampara y lo pide y sigue adelante así es sí así es pues y pues como lo decía mi mami pues no está muy bien de salud así así es por el mismo motivo de que ella no puede tal vez expresar muchas palabras porque ajá bueno no sé si mi padre pudiera explicar un poquito allí cual es la enfermedad que mi mami está padeciendo puede ser una enfermedad que no ya tiene bastante tiempo sí pues fíjese que ya hablando de que don Ramón mi hijo habló de mi esposa de que si ella tiene ya hace como tres años no pasa que le cayó un derrame y ella pues está luchando todavía está luchando todavía por su enfermedad verdad y va para las consultas gracias a Dios así está este este media este aventada enferma sí verdad pero gracias a Dios todavía se levanta de la cama verdad y ahorita pues ella este quizás le da un poco de pena porque como a veces usted está arrancando sus dientillos allí por allí y ya no puede hablar y también los ojos como le digo como con el derrame que le cayó ajá no no le quedó más pequeño entonces estoy esperando en Dios verdad que que Dios siempre está con nosotros y algún día ella pueda recuperar su completamente estar perfectamente está con tratamiento está con tratamiento sí 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 que está con tratamiento que aquí tiene la medicina que tiene ah sí justamente ayer ayer creo que tocó un médico y se ha dejado bastante medicina pues allí esperamos a Dios que todo les salga bien y pues que pueda ella como dice mi papi un día estar perfectamente a veces no perfectamente verdad porque siempre uno siempre tiene sus caíditas pero estar un poquito más con ánimo así que yo agradezco también al papi o mi mami por haberle permitido esta mañana poderles traer su cafecito y su platanito y si usted pues quiere acompañarnos también con un este platanito y echarnos juntos agradecerle mucho así que saluditos y bendiciones a todos los que nos están viendo gracias por su tiempo pasesela bien disfrute el día bendiciones y nos vemos hasta el próximo